Algunas plantas tienen vistosos colores y formas únicas en su especie. A veces se pueden confundir con bellas flores de jardín, pero en realidad se trata de plantas venenosas que pueden provocar la muerte, bien sea por su ingesta o por el contacto táctil con sus hojas. Las siguientes son algunas plantas hermosas que provocan la muerte. Estramonio. Es una planta con una forma muy agresiva y curiosa, pero que resulta hermosa para los amantes de la botánica. Desde hace muchos años ha sido asociada con trabajos de brujería debido a sus propiedades alucinógenas. Su nombre científico es Datura extramonium y es nativa de algunas zonas del Caribe y Norteamérica. Acónito común. Esta planta a simple vista resulta hermosa, pues sus delicadas flores inspiran los más bellos sentimientos, pero el simple contacto con la piel es supremamente peligroso. En Grecia era usada para matar a los lobos y algunos ejércitos de Europa se han valido de sus propiedades tóxicas para envenenar balas. Crece en algunas montañas del antiguo continente y se cree que un miligramo es capaz de quitarle la vida a una persona adulta. Tejo común. Es una planta endémica del Reino Unido. Crece en algunos jardines y se le considera como una maleza. En la era moderna es usada para fabricar un potente fármaco capaz de frenar el crecimiento de las células cancerosas. El consumo de sus hojas o sus semillas provoca mareos graves y resequedad bucal. En el peor de los casos, puede matar a una persona en cuestión de horas. Higuera infernal. Es una planta altamente tóxica que se cultiva por sus semillas de donde se extrae el aceite de ricino, mismo que es usado en pinturas, cosméticos y demás. El consumo de sus hojas y la corteza que envuelve la semilla es altamente tóxico y puede provocar graves hemorragias internas e insuficiencia renal. Se presenta solamente en algunas partes de África, pero desde finales de los 90 se ha extendido a lo largo y ancho del planeta. Regaliz americano. Es una planta conocida por sus bellas semillas, las cuales son usadas frecuentemente en joyería. Pero si estas semillas se rompen, pueden resultar muy peligrosas, pues poseen un veneno capaz de ocasionar una fuerte crisis a nivel pulmonar, náuseas, vómitos y pueden ocasionar la muerte luego de 72 horas después de haber tenido contacto con esa sustancia. Cicuta. Esta planta posee racimos de pequeñas flores muy vistosas que resultan fascinantes al ojo humano, pero es considerada como la planta más venenosa del hemisferio norte del planeta. Cicuta. Puede provocar fuertes convulsiones. Sus raíces contienen cicutoxina, que es capaz de matar a una persona en cuestión de minutos. Hortensia. Es una planta muy común en los jardines y posee una de las flores más hermosas y vistosas del mundo. Por desgracia, posee una sustancia muy similar al cianuro y su consumo puede ocasionar la muerte. Ha sido la responsable de miles de muertes de mascotas en todo el mundo y si alguna persona consume su flor, moriría instantáneamente. Anturio. Es muy usada en los arreglos florales debido a su color rojo intenso y a su imponente forma, pero si es consumida por algún ser vivo, puede producirle una irritación severa en las mucosas gástricas y, en casos extremos, la muerte. Adelfa. Esta hermosa planta es conocida como la más venenosa del mundo. El néctar que alberga en sus flores puede matar a una persona inmediatamente. Es nativa del Mediterráneo, pero fue llevada hacia otras zonas del planeta. El contacto directo con esta planta puede producir vómito, diarrea y molestias estomacales que desembocan en serios problemas hepáticos. Mini Ởaное Classics Number estaba containing sci-fi todo �로 todo enam aquí Gracias por ver el video.